Bueno, ahí estaba planteado el informe, estamos con Pablo Laviñe, que es economista de la Fundación Pensar, de Mauricio Macri, gracias por venir. Bueno, ellos hicieron estos números que muestran que Argentina estaría cara en dólares respecto a Estados Unidos. Está Alejandro Rova, que es economista de la Gran Macro, fue subsecretario de Programación Económica del gobierno de Cristina Kirchner, y Armando Pepe, que es el titular de la inmobiliaria homónima. Gracias Pepe por venir. No, por nada. A ver, Laviñe, ustedes hicieron esta comparación, para ustedes acá hay un problema, por lo menos con Estados Unidos, que explica el boom este del DM2 argentino con cierta capacidad de compra, después vamos a hablar con los encuestadores, se calcula que hay 2 millones, 2 millones y media, a lo sumo 3 millones de personas que son los que tienen capacidad de ahorro en Argentina, y que por ende son los que tienen capacidad de irse al exterior, usar una tarjeta de crédito y hacer compras, que después Echegaray o Moreno están monitoreando en la aduana. Sí, el área de desarrollo económico de la fundación que lidera José Anchorena, que ha venido varias veces, ha hecho ese índice, y no es solamente contra Estados Unidos, sino contra todos los países que señalaste ahí en el video. Más allá de que los números hablan por sí solos, yo te sumaría otro indicador, que es que del 2007 acá Argentina ha sido el país que más inflación en dólares ha tenido en toda Latinoamérica, y uno de los 5 que más inflación en dólares ha tenido en todo el mundo. Si vos tomás el tipo de cambio real contra Estados Unidos, el tipo de cambio bilateral contra Estados Unidos, desde diciembre del 2001 hasta acá Argentina está igual que en el 1 a 1. O sea, si vos decías que había trazo cambiario en la época de los 90, bueno, estás igual. En el tipo de cambio real estás igual con Estados Unidos. Lógicamente hay otros factores que es tipo de cambio multilateral, tipo de cambio bilateral y qué sé yo. Pero tomemos únicamente Estados Unidos porque está barato contra Estados Unidos, el tipo de cambio real contra Estados Unidos está igual. Alejandro Roa, hay un problema ahí con Estados Unidos, por eso el gobierno trata de desalentar, digamos, la compra de los argentinos que ha aumentado fuertemente en el último año. Mira, primero, la verdad que los números que escuchamos, la verdad que tiene un solo objetivo, es la devaluación, digo. No hay otro objetivo. Esto se podría haber frenado, a lo mejor, si existe algún tipo de retraso en cambio real, con una devaluación. Esto hubiera impactado en los salarios de los trabajadores y hubiera tenido un efecto recesivo. Con respecto a las medidas que tomó el gobierno, la verdad que son primero que no es un impuesto. Tampoco hay un dólar turista, como estás diciendo, digamos, es una devolución. ¿Pero por qué tiene objetivo la devaluación? Porque lo mismo decía Cavallo en el 1 a 1. Cavallo a cualquiera uno le decía, ojo, pero mire que la economía ya está mal, quieren devaluar, quieren devaluar. Bueno, acá hubo un proceso, después que ganó Cristina, una corrida contra el peso para hacerla devaluar, digamos, para hacer que... Hubo varias corridas, hubo varias corridas en los últimos años. Bueno, esas corridas, algunos gobiernos ceden a las presiones y devaluan. Otros gobiernos, como saben que una crisis precede a la salida de dólares, lo que hace es regular la entrada y la salida de dólares. Me parece, el otro camino hubiera sido devaluar o poner la tasa de interés en 20, 25 puntos para chupar todos los pesos de la economía. Se eligió un camino que a lo mejor no era el que suponían los grandes operadores de la Argentina, pero es el camino que creemos que a la Argentina le conviene. Pablo Laviñe, ¿el macrismo quiere devaluar? No, no es que quiera devaluar, no. Vos hoy tenés un problema que si la inflación te va a un 25%, la tasa de devaluación, de depreciación va a un 8%. A largo plazo tenés un problema, la verdad que no hay que ser muy ducho en economía para darse cuenta que si vas a dos velocidades distintas, algún problema vas a tener. Si vos no atacás la inflación, el problema del tipo de cambio no lo vas a poder atacar. No sirve de nada devaluar si no hay un programa detrás que te quiera, digamos, recomponer la confianza. Si vos no tenés una estadística que te dice cuánto es la inflación, ¿qué atraso cambiario estamos hablando? No hay atraso cambiario. Argentina está baratísima con la inflación del INDEC. Ahora, si no reconocemos la inflación, no estamos baratos, estamos caros. Alejandro. Bueno, estamos mezclando dos temas. Si la Argentina está cara o barata en dólares con Estados Unidos o el problema del tipo de cambio real. A mí me gustaría saber, el PRO, cuál es el objetivo. Si el objetivo es justamente la inflación, bajar la inflación, que es un objetivo que nosotros, me parece que, se podría bajar la nominalidad de los aumentos de precios. Pero, ahora, ¿cuál es el objetivo, digamos, cuáles son los mecanismos? Una puede ser la devaluación, me parece que no. Otra puede ser enfriar la economía, me parece que eso es lo que ustedes quieren. El camino, a lo mejor, más... Yo no dije enfriar nada. Entonces no hay otra forma. Porque digo, si vos emitís, si vos emitís al 40%, vos tenés dos vasos en una economía, tenés dos vasos. No es así. Hoy tenés dos pesos, hoy tenés 100 pesos para dos vasos, no sube la oferta. Ahora, emitir el 40% a largo plazo te hace que los precios converjan. Primero, la oferta está creciendo en la Argentina desde el 2003 para acá, porque la tasa de inversión es la más alta de los últimos 30 años. Segundo, la inflación no tiene nada que ver con la emisión monetaria. Todo lo que vos me estás diciendo, las políticas que tuvieron las metas de inflación, que vos estás proclamando nuevamente, son las medidas, las políticas que llevaron a la crisis del 2001 a la crisis internacional. Entonces nosotros pensamos que la emisión monetaria viene por detrás de los aumentos de precios que se dan en el ámbito de la economía real, no en la economía monetaria. Más allá de la cuestión técnica de los economistas. Después les voy a preguntar... No, pero es la realidad, no es técnica. No, no, pero les voy a preguntar, digamos, cómo se sale de una situación que evidentemente algunos retoques requiere, algún service al modelo económico requiere. Por ejemplo, en el 2009 el service al modelo económico fue una recesión que hubo en el 2009, que eso frenó los precios y de esa manera el dólar pudo ir de 3 a 4. 27% aumentó el dólar en un año, entre junio del 2008 y junio del 2009, que no se trasladó los precios porque había una recesión. No hemos tenido recesión este año, hemos tenido desaceleración económica. Pero algo está pasando, y los argentinos saben de esto, pero no solamente por la década del 90 o por la época de Martínez, algo está pasando cuando se van todos graciosamente y dicen a 4.70 el dólar reventamos la tarjeta de Miami. Algo está pasando. Que se pueden tomar distintas políticas para frenarlo. O estás atajando penales al estilo moreno en la aduana, frenándolo a través de la AFIP, pero algo está pasando. Y no creo que tenga que ver con la crisis internacional, sino que algo le está pasando a la economía que hay que tratar de resolver de alguna manera en el mediano plazo para volver. Esto no pasaba, por ejemplo, en el 2006, 2007, no pasaba esto. La desaceleración tiene que ver con la economía internacional. Y la inflación tiene que ver básicamente con el aumento... Pero Alejandro, la economía funcionaba bien. En algún momento esta economía funcionó. Aparte genera dólares a lo pavote esta economía, que es el gran dato histórico respecto al pasado. Esta economía genera con la fábrica de dólares, la soja, el complejo agroindustrial y demás, genera muchos dólares. Algo pasa que no tuviste que controlar el dólar durante todos estos años. Te bancaste corridas cambiarias y esas corridas eran Brito que estaba conspirando o eran algunos argentinos que querían poner abajo de colchón. No importa, pero te las bancaste. Y en los últimos tiempos, si bien tenés todavía un ingreso muy grande de dólares de la soja, tenés que andar contándole... Usted se llevó, ahora le vamos a decir a Pepe. A ver si Pepe anduvo comprando o no comprando dólares la semana pasada. ¿Estuvo comprando Pepe o no? No hay dónde. Vamos Pepe. No hay dónde. No hay dónde. Vamos a hablar donde compra dólares Armando Pepe. ¿Algo está pasando, Alejandro? Las regulaciones al dólar no son parte de lo que vos decís que no hay, y que yo digo que sí hay, que son sintonía fina y service del modelo. Digo, se ha atacado por ese lado. Me parece que son cuestiones coyunturales, son parches coyunturales. Lo que pasa es que los argentinos... El service significa que después lo dejes sin estos andadores y la economía sigue funcionando. No sé si vamos a dejarlos... Estos no son andadores. Creo que son medidas que se rompan... Vos decís que estas restricciones vinieron para quedarse, digamos. Y las más rocas, la especificación de la economía vino para quedarse. Eso es un objetivo de política para que el peso argentino retome su capacidad, que no tiene hace años, de reserva de valor. Digo, eso será traumático, habrá periodos donde no se va a poder seguir adelante por unos meses, como pasó, por ejemplo, con las licencias no automáticas y las declaraciones en febrero, que ahora nadie habla porque está ajustado. Digo, va a haber un momento de transición y después... Pero yo creo, y estaría feliz, sí, la especificación de la economía argentina vino para quedarse. Es lo que todos queremos, que la Argentina se maneje en pesos. Que fue uno de los éxitos del modelo económico tras de la devaluación. Bueno, uno de los éxitos fue el canje de deuda del 2005, que especificaron gran parte de la deuda. El problema es que estaba indexada por la inflación, y bueno, la inflación después del 2007 se aceleró. Y el otro de los éxitos es que la gente volvió y depositó en pesos en el sistema financiero. Bueno, en las últimas dos semanas aumentaron los depósitos 40%. Se fueron los de dólares. Se fueron los depósitos en dólares. Se fueron 6.600 millones de dólares en el sistema financiero. Pero los pesos aumentaron, que es muy importante para la economía. Pero aumentaron... Es decir, la gente dice, no tengo dónde ponerlo... Ah, lo ponen pesos. No tengo un buen peso en el sistema financiero. Y aparte aumentaron los créditos. Armando Pepe, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo lo está viendo desde el sector inmobiliario? Ustedes se quejan, se quejan, pero al final les va bien, ¿no? No, no nos va bien, pero yo cuando escucho... Bueno, se viene a quejar... Cuando escucho a los políticos, los economistas decir que esto está perfecto, deben ser ellos que están perfectos. O cuando dicen esto está mejor que nunca, deben ser que ellos están mejor que nunca, ¿no? El sector de la construcción, el sector inmobiliario está muy mal. Sobre todo, empecemos por el sector de la construcción. Al 29 de noviembre pasado, la UOCRA declaraba a Gerardo Martínez públicamente que tenía 500.000 obreros. A la semana pasada dijo 405.000. Así que hay 95.000 obreros que ya quedaron de la calle, lamentablemente. Y acordate, Maxi, cuando yo decía... Pero no hubiera Gerardo Martínez protestando por ese tema. No, para nada. Si fuera así, si fuera 95.000 obreros menos, estaría en Plaza de Mayo. No, no, está en la interna de la CGT. Está en otra cosa Gerardo Martínez. ¿Efectivamente cree que se pierdan los 95.000 puestos? Sí, 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 totalmente. ¿Puesta creer que se pierdan los 95.000 puestos y no esté la UOCRA protestando? Lo dice la UOCRA. Según los datos de YERIC, lo que se perdió fueron más o menos 20.000 empleos desde junio a junio de este año, que es como hay que comparar. Yo no puedo comparar con diciembre, porque es como si yo comparara las ventas de juguetes para Navidad, digamos. No se puede comparar. Se perdieron 20.000, la verdad que estamos preocupados por esos 20.000. No es cierto, pero no importa. Bueno, son los números. Los números que da la UOCRA son mucho más que eso. Incluso la Cámara de la Construcción no ha emitido absolutamente ningún comunicado con esta recesión que se viene de la construcción, pero ¿por qué? Los directivos de la Cámara de la Construcción, sobre todo el presidente, son los que hacen la mayoría de las obras públicas que encara el Estado Nacional. Entonces, son los aplaudidores de turno. Ahora, Pepe, los datos de agosto e incluso de julio no muestran cierta recuperación que lo peor de la recesión o de la desaceleración ya pasó. Incluso en la construcción, recuperación, una caída menor de producción y de ventas. El dato de julio, por ejemplo, del Colegio de Escribá nos da un 27,8 abajo de escritura con respecto al año pasado. Pero tengamos en cuenta que se han escriturado durante este año muchos de los edificios que se vendieron hace dos años y que se terminaron de construir. Se está escriturando a favor de los inversores. Nosotros en la Cámara de Movilidad Argentina creemos que ese número, si tomáramos solamente ventas realizadas, estaríamos en el 39% menos de escritura. Con respecto al tema de la construcción, no se han comenzado nuevas obras. En Capital se está construyendo un 30% de lo que se construía el año pasado en el primer semestre. Pero tengamos en cuenta que en los últimos nueve años se construyeron en la Capital solamente 14 millones de metros cuadrados que movilizaron como mínimo 15.000 millones de dólares en Capital. Sin apoyo del Estado, sin crédito, porque el crédito ha generado un 3, un 4% de las operaciones inmobiliarias. O sea, con la plata de la gente, con la plata de la soja, con la gente que salió del corralito. Y además es una industria que se sigue reinvirtiendo los mismos ladrillos. Ahora, Pepe, mirando para adelante. No, pero eso tiene que ver con el modelo económico. No se hubieran hecho los 14.000 si no hubiera sido por un modelo económico que crece del 2003 para acá. Si hablamos en términos de rentabilidad, el sector de la construcción tiene una rentabilidad por lo menos del 30% en dólares. Y el sector inmobiliario del 7% en dólares de cada una de las operaciones que se hacen. Con lo cual, se ganó mucha plata en este sector. Está bien. Si en los últimos ocho años no fue espléndido el que dijera que no, no estaba en el mercado. Hasta octubre Pepe era kirchnerista. No, no, no. Nunca fui kirchnerista, pero hasta octubre... Este es un año complicado. El año que viene va a estar mejor. Digamos, de las 6.000, 5.000, 6.000 escrituras que se hacen en la Ciudad de Buenos Aires por mes, este año se pasó a 3 o 4. Pero esta desaceleración viene de diciembre del año pasado. Ahora, le hago una pregunta. Le hago una pregunta. Había cuenta de que la pesificación, como dice Alejandro Roa, es un dato. Digamos, los controles llegaron para quedarse. Yo también coincido, no creo que el año que viene, que es un año mucho mejor, va a haber una oferta de dólares de 8.000, 10.000 millones de dólares más, que van a entrar por la soja. Si no terminamos todos tapados por el agua, digamos, las inundaciones son un problema. Pero si esto se termina, va a haber más dólares de oferta por la soja, y va a haber menos dólares de demanda, porque hay que pagar la mitad de deuda, de vencimiento de deuda, que este año. Entonces, va a haber muchos más dólares disponibles para la economía argentina. Aún así, me parece, coincido con Alejandro Roa, que el gobierno va a mantener todas las canillas cerradas el año próximo. Es decir, que los controles al dólar van a continuar. Eso seguro. Ahora, teniendo en cuenta ese dato, ¿no se empiezan a hacer ya operaciones inmobiliarias en pesos? Es decir, que por una cuestión de que no hay otra alternativa, así como ponen el dinero en pesos en el banco, aumentaron los depósitos en pesos, como dice Alejandro Roa, bueno, empiezan a hacer la operación inmobiliaria en pesos. Todo lo que está en construcción en el país se está comprando en pesos. Desde la parte del terreno, las cuotas mensuales, la gente lo está aportando en pesos, ajustado por cámara de construcción o por mayores costos, el acuerdo con el desarrollador. Esos edificios que hoy se están aportando en pesos, porque la gente no tiene dónde poner la plata, la está metiendo en ladrillos, que es la mayor seguridad para el ahorrista, dentro de dos años, cuando estén terminados, seguramente se van a vender en pesos. Lo que está muy difícil y muy complicado son la venta de los terminados o los usados. Donde los vendedores de esos departamentos pretenden dólar billete, y si no, lo retiran de la venta, los ponen en alquiler. Son muy pocas las operaciones de departamentos usados o terminados que se hacen en pesos. Será un 3 o un 4% en el mercado, aquel propietario que sí le sirve pesos, o algunos que hacen un mix, la mitad le adquieren dólares, la otra mitad es un celeste, dame peso, me sirve para mi negocio. Es que eso vino para quedarse, me parece que lo que nos tenemos que poner de acuerdo a los argentinos son los actores de este sector, Cámara de Construcción, ustedes, el gobierno, etc., en cómo vamos a seguir si esto vino para quedarse. Me parece que hay que mirar para adelante. Primero hay que generar una baja en la inflación. Vos no podés pretender pesificar y que la gente pesifique si cada año se devalúa un 25% el poder adquisitivo de tu moneda. Eso yo creo que es fundamental. La gente va a pensar en pesos cuando deja de haber inflación. Totalmente. Como pasa en Brasil. Fíjate que muchas veces, muchos colegas de Maximiliano me preguntan ¿por qué en Brasil todos operan reales? Porque en Brasil el tipo se mete los reales en el bolsillo y no está perdiendo un 2% mensual por la inflación, no se lo devora la inflación. Fijémonos que en julio, un dato estadístico interesante, vendieron muy bien acá en nuestro país los supermercados mayoristas. Entonces dije ¿por qué? ¿Qué pasó? La gente cobró el aguinaldo. Con esa plata no podía ir a comprar un departamento o cambiar el auto. Iban y compraban alimentos no perecederos. Aceite, vinagre, ese tipo de elementos o enlatado no perecedero. Para hacer stock y anticiparse a la inflación. Para hacer su stock y ganarle. Es una estrategia del consumidor para tratar de protegerse frente a la inflación. Para ganarle a la inflación. Durante la convertibilidad acá había deflación y los departamentos también se compraban y se vendían en dólares. Acá hay un tema que viene de arrastre. No es que ahora porque hay más o menos inflación o antes. Acá lo que hay que cambiar es la mentalidad. Hace 50 años que operamos en dólares. ¿Por qué están en dólares en los departamentos más caros que en la convertibilidad? No, no están más caros que en la convertibilidad. No parece que sí. Desde que asumió Néstor Kirchner hasta acá los departamentos... No, pero si tomamos el 2002... El dólar oficial, el dólar oficial. Sí, el dólar oficial sí está más alto. Y está más caro. Y está más alto. Aumentaron los costos. Pero el promedio de los 90 y el promedio actual debe estar el doble, el metro cuadrado en la capital federal. Con 80... Con lo cual la rentabilidad del sector no les ha ido mal, digamos. Bueno, el costo de la construcción también aumentó. Ahora bajó. Fijate que hoy estábamos viendo con los arquitectos que el costo de construcción en este momento está un equivalente a mil dólares cuando estábamos hablando de mil doscientos. Porque como el dólar subió, el costo de construcción ha bajado. ¿Subió el dólar porque ustedes siguen tomando como referencia el dólar negro, el dólar paralelo? El azul. ¿El azul a cuánto? El celeste. 5.50, 5.40. ¿Y quién consigue dólares esa cotización? No se consigue, pero es un valor de negociación cuando se hacen las operaciones. ¿Para que paguen pesos dólares a 5.50? Cuando pagan en pesos la sobra de construcción se hace a cambio oficial. A ver, una de las disputas que acaparó la atención durante todo el fin de semana fue la de Cristina con Paolo Roca, el empresario industrial más poderoso de la Argentina. Cristina venía increyendo la discusión. Unas críticas que había vertido Roca habían enojado muchísimo a la presidenta, pero se llevó a fumar la pipa de la paz. Sorpresivamente, un intercambio epistolar y Cristina de alguna manera bajó los decibeles. También lo hizo Paolo Roca, el número uno del grupo Techin. Mirá el informe y vamos a discutir un poquito qué pasa con los empresarios y el gobierno. Gracias por ver el video.